Que mandan chistes o colmo ¡Venga, mamá! Fuertes declaraciones de un fan de Tamián Ya le contestamos a él, de hecho nos mandaron el mail A ver, ¿cómo se llama? A ver, ¿a quién? No, es que quiero saber quién es Ah, no, usted quiere saber Ahí te va Hay uno que nos mandó un mail un poco molesto Que porque no le contestamos Y no lo contestamos ¿Y cómo se llama? Lolo Ángel ¿Lolo Ángel? ¡Ay, Lolo Ángel! Lolo Ángel, viniste al programa y estuve contigo, acuérdate ¡Ay, Lolo Ángel! Arely estuvo con Lolo Ángel ¡No! Yo también ya le dije ¡El vino! Él también va a venir al programa ¿Sabes qué? A mí nunca me han contestado tampoco, a ver si está conmigo ¡Lolo Ángel! Ah, bueno, entonces ¡Pantallazo! ¿Entonces por qué me escribes Ichi Lolo Lolo Ángel? ¡Ario! Chihuahua, que estuvieras tan bueno, güey ¡Ario! Sí, sí, sí Pues da coraje, señor ¿Eh? ¿Y por qué? Y no son los de canes Claro que no ¿Qué somos? De carnes Oye, a propósito, ¿qué son ustedes? Son hostes Son hostes Una es mi gerente de piso La otra es mi capitana de meseras Y la otra es hostes Y este, y mi cuyo es la garrotera ¡Ario! Ok, tengo mi llamada telefónica ¿Por qué? ¡Fuigkeiten! ¡¿¡P contaminado!! Ha, ha, ha.